A ver, tengo algunos recuerdos, ¿no? Una vez hicimos un viaje con la patrona, viajamos a Inglaterra y fuimos a ver el Museo de Londres. Bueno, viste que los ingleses se han afanado todo lo que pudieron en todo el mundo, durante toda su existencia. Entonces, todo lo que choreaban, como es un paisito muy chiquito, se lo llevaban a ese paisito muy chiquito, quizá desarmado. En el Museo de Londres hay mausoleos enteros que se afanaron de Egipto, pero no son reproducciones, ¿no? Desarmaban el mausoleo, lo metían en cajas, lo traían en barcos hasta Londres y lo volvían a armar en el museo. Lo mismo con momias y con un montón de cuestiones de tipo cultural que han ido juntando en ese museo. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención, porque por ahí, viste que yo tengo a mi hija Lucila, que anda siempre cerca de estas cuestiones, me estoy refiriendo a la arqueología, a la museología, y a veces me dice cosas que entiendo con claridad, pero que me parece que hay toda una cultura en la que, por ejemplo, yo miro una momia y no se me ocurre pensar, ¿qué hace esta momia acá? Digo, mira qué interesante, estoy mirando una momia egipcia y estoy mirando algo que tiene muchos años y entonces leo un cartelito al lado de la momia. No me causa lo que por ahí Lucila me dice que me debería causar, ¿no? Es decir, esto, ¿por qué está esto acá y no está en la comunidad, en la comunidad original, ¿no? Por más que haya desaparecido hace cientos o miles de años la familia, no importa, hay una comunidad. ¿Por qué está acá, en este caso, en el Museo de Londres? Y se me ocurría pensar esto porque leí sobre los niños de Yulia y Yaco, en el Museo de Alta Montaña de Salta. En realidad, tengo que forzar la pronunciación porque si yo leo normalmente, tengo que decir Yulia y Yaco. No se me ocurre decirlo porque me da la sensación de que originalmente debe ser Yulia y Yaco. Estoy mirando el mapa de Salta y, bueno, viste que Salta con Jujuy constituye una especie de conglomerado medio redondeado, redondeado o Bofor. Bueno, y Salta está más o menos en la mitad, un poquitito más al sur, la ciudad de Salta. Si agarrás para el lado de Bolivia, bueno, te vas a Joaquín B. González, embarcación general Mosconi, profesor Salvador Maza, pasás a Yacuiba. Sí, bueno, pero si agarrás desde Salta, por ejemplo, y te vas a San Antonio de los Cobres, es decir, al norte y un poquito al oeste, ahí te empezás a dar cuenta que no hay mucha población desde ahí hasta la cordillera de los Andes. Si mirás el mapa, ahí está el cerro Yulia y Yaco, bien contra la cordillera, en la cordillera, porque tiene como 6.700 metros. Bueno, en el Museo de Salta están los cuerpos de los niños de Yulia y Yaco. Voy a ver si puedo charlar con Marina Sardi. Marina, ¿estás por ahí en el teléfono? Hola, sí, acá estoy. Bueno, ¿qué decís, Marina? Primero decime cuál es tu profesión, esto. Bueno, yo soy antropóloga, hice mi orientación en antropología biológica y trabajo en el Museo de la Plata, soy investigadora del CONICET. Ajá. En el Museo de la Plata, ¿hay momias? Hay momias, sí. Hay cuerpos momificados de origen americano y también hay una momia de Islas Canarias. De la población aborigen guanche. Sí, sí. Y también hay momias egipcias. ¿Y cómo llega una momia egipcia al Museo de la Plata? Bueno, esas momias llegaron por una compra que hizo Dardo Rocha y que posteriormente donó al museo. En el Museo de la Plata también hay una sala egipcia que corresponde a una misión que se hizo en la primera mitad del siglo XIX, donde se iba a construir una represa y de allí también se trajeron muchos materiales culturales. Sí. Y hoy está, bueno, eso exhibido todo conjuntamente, ¿no? Porque pertenece a la misma región. Está bien. Pero ¿hay discusiones con respecto a esta exhibición? ¿Alguien pone algún pero? Bueno, eso es un tema bastante complejo. En realidad, el Museo de la Plata hasta el año 2006 exhibía estas momias egipcias, la momia guanche. Sí. Y exhibía también momias de origen americano. Ajá. Y empezó todo un reclamo, es un reclamo ya que tiene varias décadas. Sí. Respecto de los cuerpos indígenas, ¿no? Ajá. Indígenas de América. Sí. Por supuesto, todos estos reclamos indígenas se inscriben en un pedido de reconocimiento de derechos. Ajá. No solo de derechos, sobre los cuerpos indígenas, porque ellos dicen por qué están nuestros ancestros exhibidos en una vitrina, por qué usan los cuerpos indígenas como objeto de estudio. Eso. Y obviamente se desarrolla también en el campo de la museología todo un cuestionamiento sobre la exhibición de cuerpos humanos. Ahora, Marina... Es como que convergen distintos factores. Marina, espera, ¿hay una diferencia entre el estudio y la exhibición o no hay diferencia? Bueno, no hay diferencias, digamos, desde los procedimientos hay diferencias. Sí. Porque, digamos, uno cuando estudia está tratando de conocer, de indagar, y en general estos cuerpos aluden a prácticas del pasado, a prácticas de tratamiento del cuerpo, a los rituales mortuorios. Claro. En la manera en que se prepararon los muertos también hay reflejo de las características de esa sociedad, de su estratificación, etc. Y la exhibición, bueno, de alguna manera pone en escena todos esos estudios. Claro. Por supuesto, desde los reclamos indígenas no lo reconocen como diferencia porque entienden que hay una cosificación del cuerpo y hay, digamos, esos cuerpos exhibidos o no, o estudiados, implican a veces, lo leen, lo interpretan como producto del avanza y de la profanación sobre sus territorios. Algo como lo que vos comentabas al comienzo respecto de lo que hicieron los ingleses en Egipto, por ejemplo, y en tantos otros lugares. Llévame ahora a los niños de Yulia y Iliaco. ¿Cómo los encontraron? ¿Qué es los niños de Yulia y Iliaco? Bien, antes de ir a eso te voy a cerrar un poco el tema anterior. A ver, dale. Que es que hoy en el Museo de la Plata se retiró de la exhibición todos los restos del continente americano, de poblaciones nativas americanas, porque sobre eso hay reclamo. Y sí se exhibe la momia huancho o las momias egipcias, porque sobre eso no hay reclamos. Ah, bueno. Y entendemos que en el mundo no hay reclamos hasta el momento, que se den de manera fuerte para no exhibirlos. Pero si depende, espera Marina, no te apures, porque si depende únicamente de los reclamos, entonces no es una cuestión moral y de estudio. No es algo que estemos pensando, salvo que nos lo reclamen. Bueno, a ver, uno podría decir, bueno, ¿por qué hay cuerpos exhibidos? Eso por supuesto es algo que se fue naturalizando y se dio fuertemente en el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX permaneció sin discusión. No hay, en principio, no hay un problema, o no debiera haberlo, con el modo, a ver, con la exhibición de cuerpos o partes corporales. Por ejemplo, un museo de anatomía exhibe partes corporales. Ahora, por supuesto, desde el campo de la museología se pide que todo eso sea hecho con respeto y que se contemple en todas las condiciones del entorno social, las condiciones subjetivas respecto de esos puertos. Está bien. Entonces, en principio uno podría exhibir, porque, digo, en Egipto se exhiben momias. Sí. Entonces, ¿por qué si en Egipto se exhibe, uno diría no exhibirlas acá? Ajá. Entendemos que donde haya reclamos fuertes, porque se está pidiendo el ejercicio de un derecho, uno va a tender a reconocer ese derecho, porque el derecho de esos pueblos que han sido colonizados o alternizados, etc., como los pueblos indígenas, está por encima del derecho de una institución exhibe. Muy bien, muy bien. Ahora, yendo a tu pregunta de los niños del Yulia Iliaco, fíjate qué casualidad que hacia el 2006 el Museo de la Plata retiraba de la exhibición y en el 2005, creo, 2006, el Museo de Alta Montaña exhibía. Sí. Allí, bueno, hay toda una problemática también. En el Museo de la Plata, los criterios de exhibición, bueno, son criterios que buscan ser respetuosos, cuidar las condiciones de conservación de esos cuerpos, pero, por supuesto, hay reclamos. Ah, listo, 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 listo. La exhibición se sustenta en los principios que han sido defendidos por parte de las instituciones científicas, que es decir, bueno, a la gente le gusta ver momias, porque la realidad es esta. Sí. El público que va a los museos le gusta ver momias. Y hay ahí una curiosidad en acercarse al cuerpo muerto. Esto también pasaba en el Museo de la Plata. Yo hace muchos años había participado de una encuesta donde, en general, la mayor parte de la gente que iba al Museo de la Plata, el punto focal de su interés eran las momias. Sí, señora. Y, obviamente, cuando la mayoría de las momias se retiraron, hubo ahí una falta, digamos, de atracción. Dónde están las momias. Claro, claro. Y, bueno, se desarrollaron contenidos explicativos para que se entienda por qué. Que acá hay un derecho que es más importante que el derecho a ver esas momias. Sí, ok, ok. Ahora bien, en el Museo de Alta Montaña se han manejado otros criterios. Se defiende el derecho a ver, el derecho al estudio, el derecho a conocer. Sí. Y el retiro de sus cuerpos de su lugar original, el lugar allá en Yuliayriaco, donde estaban colocados hace 500 años, se justifica en términos de la defensa del patrimonio, ¿no? Desde el campo de la arqueología, bueno, se sostiene que si no los hubieran retirado y llevado al museo y conservado, eso hubiera sido profanado y hubiera entrado en un tráfico ilegal de cuerpos. Pero, ¿por qué no cuidarlo en el mismo lugar donde lo encontraron, a 6.500 metros de altura? Bueno. Eso estuvo 500 años allí. ¿Por qué lo tenés que llevar a la ciudad de Salta? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos varios, ¿no? Ah. Por supuesto, yo entiendo que en el momento en que esto se descubrió y se sacó, quizá la discusión todavía no estaba tan instalada. De hecho, todavía no está tan instalada, porque en Argentina hay muy pocas instituciones que tienen políticas de reconocimiento de los derechos indígenas. Claro. Entonces, yo entiendo que todavía esa discusión no estaría dada, y por supuesto, este lugar está, como vos mencionabas, a más de 6.000 metros de altura, es un lugar complejo, pero así como es complejo para cuidarlo, también es complejo para ir a visitarlo, y a, digamos, no sería un lugar de tránsito tan intenso. Pero sí, yo creo que personalmente... Perdón, perdón, Marina, ¿por qué tiene que ser un lugar de tránsito intenso? No, no, claro, pensando en que tal vez la justificación desde el campo de la arqueología, es decir, esto ya se hubiera arruinado, se hubiera perdido, no, no tendría que serlo, pero si uno... Es complejo. Es decir, el lugar estaba, el lugar de alguna manera, por la altura, que estaba ya de por sí protegido. Claro, esto digo. No es un lugar que se iba a acceder fácilmente. Claro. Por supuesto, si alguien se lo quería robar, quienes roban este tipo de cosas, son gente con capacidades logísticas que tal vez lo hubieran podido hacer. Pero, sí, la pregunta es que esto debió haber quedado ahí, una vez que esto se encontró ahí, lo ideal hubiera sido que se protegiera allí, y que toda la comunidad cercana, tomara conocimiento, si es que no se sabía, ¿no? Porque siempre está esta idea de que hay exploradores que descubren, y en realidad muchos de estos descubrimientos ya se sabía por las comunidades locales que eso está ahí, eso ha sido históricamente así. Claro. Lo que pasa es que es un descubrimiento para la sociedad occidental. Déjame que desenrolle al revés. ¿Qué son los niños de Yulia y Iliaco? ¿Qué encontraron? ¿Un grupo de pibes momificados? Sí, lo que se encontró son tres niños, dos tienen entre 6 y 7 años, y hay una chica, una nena de 14, cuyos cuerpos, bueno, habían sido colocados, no se sabe si fueron colocados los tres a la vez, o en distintos momentos, digamos que, bueno, que no se sabe tampoco si los colocaron ya muertos, o si murieron ahí. El cuerpo obviamente tiene, prácticamente no tiene ningún tipo de degradación, entonces, si ya estaban muertos, habían muerto muy recientemente. Sí, señora. Por lo menos hasta lo que yo sé, digamos, tal vez en el último tiempo se han conocido algo más, que todavía no esté publicado, pero esos niños aparentemente fueron trasladados desde la zona del Tahuantinsuyo, o sea, son de la cultura incaica, esa región formaba parte del Tahuantinsuyo, por eso cuando se habla de Salta, uno tiene que entender también que lo que hoy es Salta, lo que hoy es la República Argentina, y fueron trasladados desde la región andina, probablemente desde la zona de Cusco, de lo que hoy sería Perú, digamos, atravesaron la región de Bolivia, bueno, y fueron colocados allí. Sí, aparentemente en un ritual que se conoce como capacocha, que tiene vínculo con el momento de las cosechas, y bueno, hasta donde yo entiendo, yo no soy especialista en este tema, por eso hablo todo aparentemente, o hablo en potencial, porque por mi propio desconocimiento, tal vez los arqueólogos seguros saben más, digamos, sería una ofrenda a los dioses. Ah, ok. Entonces, obviamente el Tahuantinsuyo... ¿Estaban solitos o había objetos alrededor de ellos? Había objetos, había estatuillas de oro, Ah, mira, sí. Sí, sí, había objetos también. Ajá. Entonces, bueno, si volvemos al tema de la protección de ese lugar, porque de alguna manera, cuando hablamos de reclamos indígenas, justamente el reclamo es este, es por qué esos cuerpos deben ser removidos y llevados a una institución, por qué no se respeta, por qué no se respeta la voluntad de los ancestros, digamos, por más que hoy el Tahuantinsuyo no exista, Eso es, eso es. Digamos, y por más que gran parte de la memoria de aquel pueblo se haya perdido, bueno, hay otras memorias, otros vínculos con el territorio. Claro, claro. Que, bueno, los pueblos que viven ahí, es más, probablemente muchos de esos hasta tengan ancestros españoles, Sí. Pero reclaman el derecho a que el territorio no sea tocado, a que se respete, a que... Bueno, nada, eso se vive como una profanación, ¿no? Sí, sí. En algún punto las intervenciones que se hacen sobre esos territorios. ¿Hay reclamos en la justicia, supongo? Mira, no lo tengo tan claro. Si están los reclamos a la justicia, sé que hay, bueno, también de parte de las comunidades indígenas, de Salta, que hay muchas, por supuesto, que hay también distintas miradas. Sí, claro. Hay quienes creen que eso debe regresar, hay quienes creen que, bueno, el daño ya está hecho. Eso es. Por lo tanto, hay que cuidar ahora este lugar donde actualmente se exhiben. Aunque se los trate con respeto, claro. Claro, hay quienes creen que el Museo de Alta Montaña, hoy, por contener a esos niños, son un lugar sagrado. Sí. Y después, bueno, hay toda la comunidad, digamos, de la provincia o de lugares próximos, se han apropiado, digamos, en términos simbólicos, de alguna manera, de lo que significan estos niños. Claro, claro. Acá hay un elemento importante, que es que son niños. Sí. Y el cuerpo de los niños siempre tienen, también vinculado a la tradición cristiana, también tienen connotaciones diferentes. Y especiales, sí. Especiales, claramente. Sí, listo. Marina Sardi, bueno, te agradezco esta aproximación al tema y esta información que nos llega como para, a partir de aquí, empezar a pensar un poco más en este tema que por allí nos pasaba medio de largo. Te agradezco mucho este ratito y te mando un abrazo grande. Bueno, Kike, fue un placer y también te agradezco yo a vos por la posibilidad de conversar. Adiós. Chao, nos vemos. ¿La escuchaste a Marina Sardi? Sí. ¿Dónde la escuchaste? ¿Dónde la vas a escuchar? Renestudio País.